Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Mientele a todos tus seguidores Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Déjame hablar porfa no me interrumpa Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la He de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu celo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho